Acompaña a Isa Valen todas las mañanas en este grandioso recorrido. Matutina para adolescentes. Un viaje en el tiempo con Isa Valen. Buenos días. Bienvenidos a Matutinas con Isa Valen. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificaciones. También puedes escucharme a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaisavalea77. La Matutina de hoy se titula Jerry Rice, campeón deportivo. Eclesiastes 910 nos dice, todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Comencemos. En este día de la historia, el 6 de diciembre de 1992, Jerry Rice, jugador de los 49ers de San Francisco, se convirtió en una leyenda del fútbol americano al atrapar su pase de touchdown número 101. Con esa captura, rompió el récord de la NFL de Steve Largent, de más anotaciones para un receptor abierto. Dos años después, batió el récord total de touchdowns de Jim Brown, 127. ¿No es mucho? Probablemente tengas razón, pero lo más importante es que llegó a hacer un total de 208 touchdowns antes de retirarse de la liga. El jugador actual más cercano a ese récord es Adrian Peterson, con solo 124 touchdowns. Rice también batió los récords de recepciones de su carrera, 1549. De touchdowns en un partido, 5. De partidos con más de 100 yardas, 76. De temporadas consecutivas de 1.000 yardas, 14. Y de visitas consecutivas a la Pro Bowl, 10. Probablemente nadie superará nunca su serie de récords. En cuanto a su impresionante carrera, los cárteles populares enumeran sus estadísticas y luego añaden el comentario. ¿Pero quién está llevando la cuenta? Una característica destacada, que desde el principio diferenció a Rice de otros jugadores, fue su costumbre de presentarse en el vestuario al menos dos horas antes que cualquier otro miembro de su equipo. Su ropa tenía que quedarle bien y lucir bien. Y su juego mental tenía que estar preparado. Jerry Rice se graduó de la Universidad Valley State de Mississippi. Y pronto se convirtió en un receptor estrella de los 49ers. Los 49ers de San Francisco pasaron a dominar la liga de fútbol profesional a finales de la década de 1980. Y principios de la década de 1990. Ayudó a los 49ers a ganar cuatro Super Bowls junto a las estrellas de la NFL, Joe Montana y Steve Young. Hoy se nos pide que seamos campeones para Dios. Muchos de los que nos han precedido han dado su vida al servicio de Dios sin esperar a cambio nada más que la aprobación de Dios. No recibieron premios por sus logros deportivos, ni contratos de discos de platino, ni la mayor cantidad de dólares en la taquilla de cine. De hecho, la mayoría de ellos ni siquiera alcanzaron un récord de almas ganadas o de países visitados por Dios como misioneros. Pero se entregaron voluntariamente para llevar el Evangelio a todo el mundo. Y lo hicieron con toda su energía y celo. Esos son campeones que todos nosotros debemos admirar. Leamos una vez más el versículo. Eclesiastes 9.10 nos dice, Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. La matutina de hoy se tituló, Jerry Rice campeón deportivo. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice.